No puedes superar a tu ex y tienes muchos recuerdos en tu celular, muchos fotos de lugares bonitos que visitaron, decenas, amaneceres. ¿Para qué carajos tienes esas cosas en tu celular? La relación terminó. Te hace daño ver eso, sigues consumiendo la droga. Te pregunto, ¿quieres superar a tu ex o quieres volver con tu ex? Si tú quieres volver con tu ex, no borres esas fotos, míralas todos los días y sigues sufriendo. Si tú quieres superar a esa persona, borra toda esa porquería. Es el pasado, tú necesitas mirar para adelante.